¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Pero levantar hijo de puta! ¡Ven y si te winy! ¡Ja, ja, ja! ¡Toga! ¡Sacale el contacto! ¡Sacale el contacto! ¡Sacale el contacto! ¡No, no! Hay que sacarle el agua al escape, le entró agua, pero... ¡Sacale el agua al escape! ¡No! 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 Pone la rocha, pongo, ponle la rocha que está dando lea, acelerada, acelerada, acelerada. Cist. Abre la rocha. Un baile y la rueda, tal vez voy. La rocha cuando está, como se va vaya ahí. No se puede darle a la rocha. Se sacó limpita, hijo de puta, mirá ¿Está limpita? Sí Mira cómo me voy a ver No está limpita, Flaco, no lo sé Yo le tenía No le tenía que para cargarlo muy rápido No, pero carás y carás y carás y carás y carás y carás Y aflojaste o no Como dice el link Si, pero acá no es Vamos a levantarla Mirá, hasta la cubierta se faltaba encima Porque cayó la moto Y vos fuiste por el cuarto Levántala, a ver Levántala Y ya está. Está en cambio El esterebre está desesperado Está desesperado ¿Puedes tomar agua? ¿Puedes desesperar? ¿Puedes desesperar el paciente de la NASA ahí de...? No, no, no ¿Puedes desesperar? ¿Puedes desesperar paleta? ¡Fuego! 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 Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Ahora Marcos se cae a la derecha por el huecho, sabe todo, viste? Se me está volviendo como la cometerá a caer dentro Se paró, puso la pata a la moto, viñó loco, y no cae Acá vamos a saber una vez, a saco de la derecha